Es su deber poder pedir un expediente para revisarlo. Entonces, digo, eso también deja al descubierto cierto grado de intencionalidad. Bueno, pero ¿no se ha pedido, argumentan desde algunos sectores que se han pedido, se piden permanentemente información y el municipio no responde? El municipio responde, todos los expedientes que se piden van y vienen, y hay pedidos de informe que, como es lógico, a veces tardan un poco más, otros tardan un poco menos. Pero la información, la oposición, la tiene toda. Y quien diga que nuestro gobierno oculta información, está faltando la hora, y eso te lo digo yo con total sinceridad y con total seguridad. Y entonces, como poniendo un manto frío, ¿van a publicar ustedes el detalle de la construcción esta? Pero nosotros no tenemos por qué publicar. Son datos que cada uno que quiera va y los pide. Hay un montón de obras. Pero como ciudadano, ¿vos podés ir? Como ciudadano yo voy y... Pero sí, pero sí como ciudadano tenés a quien te representa, al concejal. Entonces, tranquilamente podés venir al consejo, que es el lugar de los ciudadanos, y pedís por nota en mesa de entrada que necesitas saber de ese tema. Así es como funciona y para eso está el consejo deliberante, Raúl. Claro. Rafa, ¿crees que esto es una cuestión netamente política? Mira, creo que a lo mejor sí, sí, totalmente, independientemente de que es una pena, porque insisto, tranquilamente, si alguien tiene dudas, en este caso la oposición, puede pedir el expediente y se puede revisar. Y me parece saludable, me parece no, estoy seguro, y es así, es saludable como tiene que ser. Pero ahora digo, todo lo demás es raro, ¿viste? Porque vos vas y denunciás sin haber tomado vista del expediente. O sea, ¿cómo denunciás una sobrefacturación o un desvío o lo que sea en medios nacionales sin haber visto un expediente? Claro. Es raro, ¿me entendés? Y puede haber existido alguna irregularidad en el sentido de, no sé, algunas cuestiones, se hablaba del pasto, se hablaba de las luminarias, se hablaba de la fecha... Eso es netamente un trabajo de planeamiento, nosotros no tuvimos acceso a eso, por eso, pero hay una licitación, se estudian los precios, si el avance de obra no es el adecuado, Mila y Planeamiento informan y notifican, pero eso no es competencia del consejo deliberante, es algo que pidamos el expediente para ver todo ese historial. El avance de obra no fue exitoso, dado que la misma empresa tenía asignadas las dos obras, ¿no? La de Marco Polo, que quedó detenida ahí durante todo el verano. En algunos casos hubo y caberá la penalización hacia la empresa. Exacto. ¿Multas? ¿Cómo? ¿Multas son en este caso? Exacto, por eso, para eso es y por eso hay que pedir el expediente, porque si no estamos hablando sobre supuestos. Pero digo, salir a los medios nacionales a hablar de lo que se habló sin haber tomado vista del expediente y a mí me parece que es por demás polémicos y malintencionados, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, ¿y cómo viste la situación? ¿Cómo se ve del lado de adentro? Desde el Ejecutivo. Yo vine acá tranquilo, por ahora, por ejemplo, los concejales de la Cámpora, el concejal Estanga nos llegó y acá está pasando Roberto Lorz a la comisión. Está tranquilo. Lo que pasa es que, digo, a veces se utiliza el argumento de que todos juntos, de que oposición saludable, de que tenemos que ocuparnos de los vecinos. Y digo, acá a la Cámpora hace dos años y medio que lo único que hace es utilizar las comisiones con un fin político y la verdad que para eso no nos eligió la gente. La gente nos eligió para que nos ocupemos de las problemáticas y les resolvamos las cuestiones. Pero, bueno, hay algunos que lamentablemente utilizan este espacio que se les ha otorgado para hacer carrera política, para tratar de hacer daño. Lo que pasa es que de la puerta para afuera están estas metodologías y después de las puertas para adentro es otra. El otro día, por ejemplo, vinieron los chicos del colegio 4 de Valeria a conocer el Consejo Deliberante y cuando debía ser algo totalmente saludable, una fiesta para los chicos, se los tomó de rehenes en un discurso camporista netamente, hablándoles mal de la educación y todo lo demás. Digo, los chicos hay que dejarlos pensar, que tengan sus propias ideas y no adoctrinar. Lamentablemente estas cosas pasan y uno tiene que aprender a convivir, pero obviamente yo quiero decir que no las comparto. Bueno. Rafa, respecto al tema del gas y de la posibilidad de que Pinamar sea finalmente declarado en zona fría, el viernes hubo una sesión en el Consejo y se aprobó por unanimidad una especie de informe. ¿Sabés cómo se sigue encarando? No sé porque no estuve en esa sesión, pero lo que sí sé es que Pablo Bertossi estaría bueno que se comuniquen con él, que está haciendo un trabajo junto con Defensa Civil y demás para hacer un trabajo profesional y que tenga mucho más peso, digamos, a la hora de que se pueda evaluar la inclusión de Pinamar como zona frío. Muchas veces una comunicación no tiene fuerza desde el Consejo. En realidad, Rafita, hablamos con él, hará un mes y medio, cuando sale publicada una nota de que Bertossi estaría presentando un informe, y cuando hablé con Pablo me dijo no, no, pero todavía no tenemos nada resuelto, estaban en plena elaboración. Yo estuve con él la semana pasada y sé que han tenido, de hecho me estuvo explicando algo que era súper complejo y sé que ha avanzado bastante, si querés le consulto o a disposición totalmente. No, quedamos que él iba a informarnos cuando tuviera la noticia, para no estar molestándolo a cada rato, pero veíamos que lo que pasa es el tiempo, vienen las facturas, y nuevamente estamos en esta desconsideración, si es que nos cabe el mote de zona fría. Claro, es todo un estudio complejo que hay que hacer, y obviamente que todos queremos ser incluidos como zona frío, pero a veces hay otros factores que influyen y otras cuestiones para determinar, para poder ser incluidos. Así que obviamente que estamos haciendo toda la fuerza desde el primer momento del tema de este de tarifas, porque sabemos que es un tema que a los vecinos y a todos nos preocupa, y es un tema que necesitamos solucionar. Bueno, Rafita, no te retenemos más. Hombre tempranero, ahí te veíamos tempranito en el despacho. Sí, sí, para aprovechar más el día, aparte también a última hora del día hago mis actividades personales, así que hay que aprovechar desde temprano. Bueno, una última consulta, porque el día viernes también aquí en la radio tuvimos la posibilidad de dialogar tanto con el presidente de la asociación de taxis, de propietarios de taxis de Pinamar, como con la persona que se está proponiendo como representante de Uber, con la posibilidad de traer Uber aquí a Pinamar y a la región. Bueno, ellos tienen dos posiciones encontradas. ¿Esto se ha abordado de alguna forma en el consejo o en la municipalidad? ¿Qué va a pasar si se puede habilitar Uber o no en Pinamar? Por el momento creo que no. A ver, mirá, te voy a hacer esta consulta. Pablo, ¿ingresó alguna nota de Uber? ¿De los taxistas o de algo? No, no ingresó nada acá en mesa de entrada. Ah, formalmente nada. Se le consultó porque, bueno, yo no estuve durante tres semanas. Pero por el momento no ingresó nada, pero insisto, la forma es que el vecino que tenga la duda o que quiera exponer tiene que venir al consejo y presentar por mesa de entrada y poner en debate este tema, que es un tema que está avanzando y que nos tenemos que ocupar, sin duda. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna novedad vos que tuviste la pluma ejecutante durante unos días de la planta depuradora, comienzo, fecha de comienzo? No traté nada de planta depuradora. Martín, antes de irse, sé que novedades tenía, así que seguramente en el transcurso de esta semana va a estar comunicando. Vos sabés que hacíamos un análisis así bastante simplificado, por cierto, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque después de esta denuncia es como que la gente abre un signo de sospecha sobre la ejecución de algunas obras. ¿Queda todavía para ejecutar, si no me equivoco, alrededor del 60% de las obras anunciadas, no? Está bien, por eso, pero por eso digo, uno puede, como decías, no me acuerdo cuál fue el término que utilizaste, un manto de sospecha. Digo, primero, para eso está la justicia y para eso está el Consejo Deliberante y hay un montón de pasos previos más como para que aquellas personas, como decís, que tengan un manto de sospecha, las puedan disipar. Si no, cualquiera denuncia cualquier cosa y la verdad que no funciona así. No, es que, ¿sabés lo que pasa? Que, como dice el dicho, lo que abunda no daña, estaría buenísimo tener información de primer agua y esa primer agua muchas veces la mantiene el Ejecutivo en sus carpetas. Es poner públicamente realmente lo que salió de la obra y el detalle para disipar totalmente las dudas, ¿no? El jefe del gabinete al día siguiente explicó todo lo que tenía que explicar, eso para... Pero da su posición, Rafa, disculpame que en eso disiento, porque Pancieri puede tener una claridad absoluta para él, pero da su posición. No, por eso te estaba por terminar de decir, Pancieri explicó para los medios y para aquel que no haya quedado conforme, no haya entendido, está el Consejo Deliberante a través de sus representantes para conocer en detalle todo lo del expediente. Bueno, sigue siendo el camino más largo, ¿no? Y el más dificultoso. Sí, la mentalidad esencial y sí. O sea, no hay voluntad política de hacer, de blanquear situaciones. Esa es tu opinión, porque si yo mañana o alguien va y denuncia otra cosa, entonces después te tienen a las vueltas porque te denuncian algo, tenés que salir a demostrar lo que no es. Te denuncian algo, tenés que salir a demostrar lo que no es. No, bueno, esto es una situación bastante extrema, pero bueno, está bien, son puntos de vista, ¿no? Está bien. Es como funciona, no es como nosotros querramos que funcione. Así es como funciona, siempre funcionó así. Bueno, está bien. No, nadie indica que sea el sentido correcto, digamos, porque así nos ha ido muchas veces en otras oportunidades funcionando mal, ¿no? O bien, qué sé yo, no sé. Claro, cuando esta gente pone en tela de juicio nuestra transparencia, digo, nadie pidió información. Entonces, digo, si quieren información, que pidan la información como corresponde y cualquier información de la municipalidad de nuestra fiste... Va a ser llegada en tiempo y forma. ...se le será brindada. Exactamente. Es así. Perfecto. Perfecto. Rafael, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, charlamos con Rafita, entonces, incorporándose hoy o reincorporándose hoy al Consejo Liberante después de su interinato. Nos dice que en un rato va a estar en la Muni firmando con Martín César el traspaso. Cuestiones formales que hay que hacer, que hay que cumplir, lógico, por el tema de la firma y, bueno, la sucesión en el caso.